Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero empezar este videopodcast con una frase increíble que me dejó mi padre hace años. Y eso es que el que no es bueno para comer, no es bueno para trabajar. Bien, yo soy Ben y esto es La Píldora Estoica. Espero que estén teniendo un excelente día. Empezamos. Hoy en este videopodcast quiero hablarles de algo muy increíble y eso es de la frase que me dejó mi padre hace muchos años atrás. Y eso es que el que no es bueno para comer, no es bueno para trabajar. ¿Y esto por qué? En su momento yo no lo entendía. Decía, ¿qué rayos tiene que ver una cosa con la otra? Sin embargo, hoy a mi edad puedo contestarte con plenitud y muchas enseñanzas que gracias a eso comprendí que el que es bueno para hacer acciones pequeñas, como levantarse, hacerse de comer, vender la cama, hacer ejercicio, estudiar, leer tu libro. Eso te ayuda a hacer tu trabajo. Eso a la larga te crea constancia, disciplina. Eso te crea oportunidades. De que he de crecer, de salir allá afuera, de hacer un negocio, de entrar a una empresa, de demostrar lo valioso que eres. ¿Por qué? Porque aprendes a trabajar desde ti mismo. Una vez que te vuelves consciente de todo ese trabajo que tienes en ti, lo sacas como si nada, te vuelves auténtico. Dices, yo hago esto, yo sé hacer el otro. Por eso siempre quiero recordarles esas pequeñas cosas que son como, pues pareciera que no nos gusta hacer esa reflexión de que hoy no quiero limpiar mi casa, hoy no quiero hacer el otro. Pero no. A veces tener esas pequeñas acciones te van haciendo algo en tu mente y te vuelven haciendo más constante, más disciplinado. Porque sí, también hace muchos años alguien me veía con mi rutina, entre comillas, y me decía, es que tú te levantas temprano, desayunas, haces ejercicio, te pones a trabajar, te deshazas un rato, vuelves a hacer ejercicio, te bañas, te arreglas y te vas a dormir. Y esa es tu rutina. Y yo le decía, sí, esa es mi rutina. Y yo le decía, no te aburres, no te molesta, deberías cambiarlo. ¿Por qué no rompes tu rutina y haces otra cosa? ¿Por qué no haces cosas nuevas? Yo inconscientemente solo pude decir, porque ahorita no es momento para que yo haga eso. Estoy contento con mi rutina y está bien. Y sin embargo, inconscientemente, yo no sabía lo que estaba creando dentro de mí. Tiempo y años después, he descubierto que hacer esa rutina me dio muchas ventajas por sobre todos los que me rodeaban. Y eso es la disciplina, la constancia, la autenticidad. Hoy ya no me levanto con la pregunta de que, ay, hoy no tengo ganas de hacer ejercicio, hoy no me quiero bañar, hoy no quiero hacer de comer, hoy no quiero hacer lo otro, y bla, 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 muchas excusas. Hoy me levanto y me pongo a hacer mi maldito trabajo porque me llena de orgullo llegar a la cama en la noche y decir, ven, te la rifaste, hoy volviste a hacer tu trabajo, no fallaste, te mantuviste estoico haciendo lo que te toca hacer. Y eso es lo que mucho nos recuerda Marco Aurelio en una de sus citas, que es que los hombres, así como las hormigas, hacen su trabajo, se levantan y hacen su trabajo. Las abejas van, recogen la miel, polinizan las flores y hacen su trabajo. Los dientes trabajan mutuamente para masticar la comida y hacen su trabajo. Y así como nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo. Y así muchas veces a nadie le gusta la rutina, no les gusta tener esa sensación de que ay hoy estoy haciendo esto, mañana otra vez, pasado mañana otra vez, ayer lo hice también. Pues sí, sí, eso es lo bonito. La dificultad, las pruebas, que te retes, que digas, hoy me voy a comer un postre porque me lo merezco. No, tú sé constante con tus decisiones y dijiste, me voy a aguantar las ganas de comerme un postre dentro de un año, me lo aguanto porque soy fiel a mi palabra. Y así como empecé este video de que, pues, el que no es bueno para comer, no es bueno para trabajar, eso es lo importante. Siempre en esta cuestión hay que recordar que las cosas pequeñas, como pequeñas acciones de levantarte, lavarte los dientes, vender tu cama, asearte, limpiar tu área donde estás, todo eso a la larga te va a dar muchos beneficios. Cuando menos te des cuenta vas a estar por encima de la media. Porque créeme, eso es algo muy sencillo, no a todos les gusta, no a todos lo hacen. Y hoy en día es muy común ver ese tipo de personas que dicen, tú los ves todos fofos, no tienen músculo, no salen a caminar, son mosorgazanes, no se cuidan personalmente. Pero cuando tú eres quien tiene y marca esa diferencia, créeme que estás por arriba del 90% de personas. Y muchos van a decir, es que yo no tengo tiempo, y es que, y es que el otro, y es que yo no puedo comer esas cosas. No, no tienes excusas. Dame todas las excusas que quieras, te voy a dar otras mil razones por las que lo tienes que hacer. Si te dicen, es que si me levanto temprano no me va a dar tiempo, levántate más temprano, podemos tener las mismas pinches 24 horas del día. No puede ser que otros se levantan temprano a las 5 de la mañana, se ponen a hacer ejercicio. Y créeme, te estoy hablando desde hombres que ya tienen familia, que son padres, que hacen eso, se levantan temprano, están con su familia, hacen ejercicio, hacen su trabajo, hacen mil cosas. Y estén reventados o no, hacen lo que tienen que hacer. Por eso siempre es muy increíble todo esto, que a pesar de todo, y que la dificultad, y qué bueno que tengas dificultad, te ayude a crecer y progresar. Por eso no te rindas. ¿De acuerdo? Y hoy este video es un poco más corto que los anteriores, pero quería contarte esa frase, que espero que también te sirva bastante, como a mí alguna vez me sirvió. que hoy, gracias a los años y a la experiencia, pues comprendo mucho mejor aquellas sabias palabras que me dijo mi padre. ¿De acuerdo? Que tengas un buen día, una excelente semana, cuídate mucho, come bien, haz ejercicio, prepárate para todo lo que venga. Y siempre, siempre te voy a agradecer por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos pronto en otro video podcast. ¿A qué va? ¡Chao!